Como se evidencia en las imágenes, varios ciudadanos llegaron hasta la oficina de Aguas Machala para mostrar su inconformidad ante el valor excesivo en sus planillas de cobro por el servicio de líquido vital. Yo estoy reclamando una planilla que me sale de 302 dólares en tres meses. Yo antes pagaba 17 dólares y ahorita me sale con esa cantidad. No sé por qué, yo no tengo un edificio, no tengo nada, ni cisterna siquiera tengo. Y me cobran tantísimo. En el caso mío tengo que pagar 256.20 y si no hubiese pagado en tiempo en pandemia me salía como cerca de 350 dólares. Imagínense en la situación que vive el pueblo en estos momentos, no hay trabajo, no hay capacidad de pago. Por lo tanto, ¿cómo podemos pagar valores tan altos entre la luz y el agua? Imagínense, tengo que pagar cerca de 500 dólares. Otro caso expresaba que él ya había pagado uno de los valores, pero este no habría sido descontado en la planilla actual. Lo que es la compañía del agua, tenemos un valor en el valor 1, tiene un valor de 127, el valor 2 tiene un valor de 0 y el valor 3 que tengo pagado en el banco, que es 82 dólares, deberían descontarlo. Sin embargo, aquí lo están sumando. El valor 1, el valor 2 y el valor 3. Entonces hay una, no sé si puede tomar la toma. Arlene Villavicencio, director comercial de Aguas Machala, nos explica cuál es el tratamiento que se le da a los usuarios que llegan con sus planillas y piden sean revisadas, pues el costo a su criterio es exagerado. La solución, lo primero que hacemos es ir al sitio, verificar en la casa qué está sucediendo, a ver si es un problema nuestro, si hubo algún tipo de fuga o si es alguna fuga interna del usuario. Luego de la inspección, pues se le da la contestación al usuario qué es lo que ha pasado. Si es por parte de la empresa, nosotros aplicamos directamente una nota de crédito, donde se bajan los valores que se han facturado. O si es cuestión del usuario, pues todo lo que es interno, según la ordenanza, ellos tienen que asumir esos valores. Cabe indicar que quienes desean hacer un convenio de pago, estos lo pueden hacer hasta en 12 meses. Esto sí, pagando un 30% del valor total, indicó el funcionario. Marta Contento, Noticiero TV Oro.